¿Qué tal mi gente? Directo al grano, hoy vamos a revisar las 9 cartas que ya vimos en el canal en un live que hice el día de ayer en donde estuve hablando de estas cartas que vienen en los kits de reposición de todo lo que ha salido de primer bloque Sir Robin de Locksley, que viene con la habilidad de salir también en los Ores 3.0 va a estar incluido adentro del mismo kit donde viene el Sir Jason de la sangre estas cartitas recuerden que vienen solamente en relatos de espada sagrada así que estas 9 cartas van a estar repartidas en esos 3 kits también tenemos el dragón de Ether que obviamente cambia un poquitito su habilidad pero viene con este arte clásico de Mauricio Herrera que yo de verdad encuentro que este dragón ahora si se puede plantear hacer un mazo agresivo dragón full para adelante también tenemos Draco Esmeralda que nos puede venir a apoyar a buscar un dragón sin ningún problema nos puede permitir entrar en curva trayéndose de repente el Bowbree y no depender 100% del arma que pasa bañada todo pero todo el rato también dentro de este kit vamos a encontrar el Hawk Goblin ahora si bien escrito con una mecánica y obviamente su habilidad ya más correspondiente a los Goblin y por lo tanto podemos pensar ya en armar un mazo Goblin completamente y desprendernos un poco de lo que es la Morgana así que también dentro de ese mismo kit vamos a encontrar el Goblin 2-2 con esta habilidad nueva que yo creo que va a jubilar y va a dejar único el Totem Goblin Stone lo más probable porque termina siendo muy molestado imagínate tener los 3 Totem más el Goblin y vuelve de loco además vamos a encontrar a Siroko este talismán de coste 4 muy bueno que nos va a permitir jugar los aliados desde el cementerio oponente sobre nuestra línea de defensa y nos vamos a estar a empezar a robar aliados con Siroko hoy está brutal y también tenemos a Alquimista un coste 3 que yo creo que es muy pero muy bueno que ya no se trae oro sin habilidad sino que se trae un oro con habilidad lo pone en reserva y créanme que para espada sagrada algunos van a estar muy felices con esta carta y la última va a ser esta carta llamada Excalibur ustedes conocen Excalibur de toda la vida están conscientes de lo bueno que era en su tiempo ahora llegó el momento de ocuparla competitivamente nuevamente y Excalibur cartonazo así que ya lo saben chiquillos estos productos de reposición ya van a estar muy pronto en tiendas les recomiendo que compren en alreino2dolos.cl con el cupón TIOMASOS por las ventas web van a obtener un 10% de descuento además siempre hay ofertas en la página así que les recomiendo vayan a ver sobre todo si están partiendo en el mundo de mitos y leyendas así que nos vemos en la siguiente porque está haciendo unboxing estos días en el canal